¡Arriba, arriba! Muchas flores van poniendo en mi pecho como recuerdo Muchas flores van poniendo en mi pecho como recuerdo Ya con eso me despido de esta tierra tan querida Ya con eso me despido de esta tierra tan querida Adiós, adiós, público lindo Con mucha pesca me despido Adiós, adiós, perú querido Con mucha pesca me despido Mis canciones quedan grabadas para que un día de mí se acuerde Mis canciones quedan grabadas para que un día de mí se acuerde Palmas peruanas Gracias Perú Gracias público generoso Por estos 25 años Adiós, adiós, público lindo Con mucha pesca me despido Con mucha pesca me despido Adiós, adiós, perú querido Con mucha pesca me despido Mis canciones quedan grabadas para que un día de mí se acuerde Mis canciones quedan grabadas para que un día de mí se acuerde Adiós, adiós, abrigos míos y al medio de este lugar Solo les dejo de recuerdo que esta canción no han despedido Adiós, 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 amigos míos y al medio de este lugar Solo les dejo de recuerdo que esta canción no han despedido ¡Vamos hasta arriba! ¡Gracias! ¡Dios los bendiga! ¡Gracias, Perú! ¡Vamos a despedirle a mi cerrado! ¡Arriba las manos! ¡Hasta el fondo, por favor! ¡Vamos a despedirle a mi cerrado! ¡Vamos a despedirle a mi cerrado! ¡Gracias!